...y si es así, ¿cómo está el expediente? El tema es que nosotros no hemos tenido ninguna audiencia de notificación oficial de nada. Por lo cual, lo único que hemos insistido es que, en su momento, que se ha podido llamar a los antecedentes a visitarnos con unos compañeros de presidencia en Barcelona y creo que lo hemos hecho bien, lo hemos hecho.